Entramos ahora al capítulo internacional del programa, estamos siguiendo muy de cerca, diría desde el 7 de octubre del año pasado, lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza. Ahora ese conflicto se extendió, trascendió las fronteras nortes de Israel, el conflicto está abierto con Líbano, especialmente con Hezbollah, un poder dentro del poder del país, de Líbano. Hay conflicto con Siria y se agregó a todo esto abiertamente, porque ya formaba parte del conflicto Irán, que ayer hizo caer más de 180 misiles en las principales ciudades de Israel. Vamos a ver qué significa la incorporación de Irán abiertamente al conflicto, aunque ya había habido una incursión previa de Irán en respuesta a un ataque israelí también. ¿Cómo sigue la situación en Gaza? Ya se va a cumplir un año de esa tremenda acción y todavía hay más de 100 rehenes de los que no se sabe qué suerte corrieron y en qué estado están, porque ni la Cruz Roja, ni las Naciones Unidas, ni Médicos Sin Frontera, ni ninguna organización humanitaria tuvo la iniciativa o logró llegar a ellos y ver en qué estado estaban. Bueno, vamos a analizar todo esto de la mano de un especialista. Está con nosotros Ilan Busny. ¿Qué tal, Ilan? Bienvenido al programa. Ojalá algún día hablemos de otros temas, pero bueno, volvemos a caer en el conflicto de Medio Oriente. Antes que todo, un gusto contactarnos nuevamente. Y lamentablemente así es. Sé que cada vez que nos estamos comunicando son por cosas dolorosas, cosas tristes, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? De poder hablar de tiempos de paz y otro tipo de análisis. Sí. ¿Cómo ves vos la situación hoy con un frente abierto y tan tremendo en el norte, con la incursión directa de Irán, con los misiles de ayer, con el atentado que hubo ayer también? Mientras te escuchaba en la introducción que hacías, te diría que diste en la clave de todo. Podríamos hacer una analogía hablando de que Irán es una especie de pulpo que tiene sus tentáculos por todo Medio Oriente. La cabeza de este pulpo es Irán y los tentáculos son los grupos terroristas o proxys que están actuando en todo Medio Oriente. ¿Cuáles son esos grupos terroristas? Hamas, en la Franja de Gaza, Hezbollah, en el Líbano, los Jutíes, en Yemen y algunas aldeas pro Irán en Irak. Desde estos lugares son desde donde se está atacando a Israel y desde donde vemos sobre todo el mayor accionar del ejército israelí en la frontera norte de Israel, que es el sur del Líbano. ¿Cuál es la teoría que se está esbozando? El pulpo no puede actuar si se le corta la cabeza o si sus tentáculos se van desmembrando. Entonces, bajo esta lógica, si se empieza a desmembrar a Hezbollah en el Líbano, a los Jutíes en Yemen y incluso también en Siria, con gran presencia de fuerzas pro iraníes. Si se empiezan a desmembrar, el poder de Hamas se va a ir disminuyendo y, por lo tanto, también el poder de Irán en la región va a ir disminuyendo. Esta es la lógica que responde también a por qué los distintos ataques en distintas áreas en Medio Oriente. ¿Jamás está desarticulado ya o no? Yo te diría que derrotar a Hamas como idea no lo vas a poder derrotar porque las ideas no pueden morir. Lo que sí se puede decir es que sus capacidades de ataque, sus capacidades de generar daño en Israel, claramente se vieron muy disminuidas desde el inicio del conflicto con la invasión del 7 de octubre. Hamas ya no tiene tantos militantes, jamás ya no tiene tanto armamento. Su infraestructura dentro de Gaza está siendo severamente dañada. No solamente el derribo de túneles, sino también sus cuarteles generales en diferentes edificios están siendo destruidos. Entonces, Hamas todavía mantiene, si bien mantiene una fuerza y una capacidad de retener, por ejemplo, los 101 secuestrados que están en su suelo, hoy en día no representa una gran amenaza para Israel. Si nos ponemos a pensar, ¿hace cuánto que Hamas no dispara misiles a solo israelí? Y ahora bien, por ejemplo, en el pasado día martes, en el atentado que hubo en Tel Aviv, de dos personas, de dos palestinos, que eran de Gebrón y estaban ahí en Tel Aviv, caminando con dos armas, fueron a una estación de tren y empezaron a disparar, y se lo atribuyó el día miércoles, jamás te demuestra que la idea de Hamas no puede ser destruida, porque siempre va a haber personas que actúen en su nombre. ¿Y qué es lo que entendés que Israel quiere hacer con Hezbollah? ¿Abrir una zona, no sé cómo llamarla, de colchón entre el norte de Israel y el sur del Líbano, donde aleje el peligro, o quiere también la destrucción de lo máximo posible del poderío de Hezbollah? Yo creo que la visión correcta sería entender que Israel quiere tener su frontera con el Líbano y no su frontera con Hezbollah y con el armamento de Irán apuntando hacia el norte de Israel. Hezbollah, por orden ya no de Israel, sino más bien de la ONU, tiene que tener sus fronteras o tiene que acotar su actuación a lo que es conocido como el río Litani en el Líbano. Y Hezbollah no respeta ese límite internacional y está muy cerca de la frontera con Israel. Entonces Israel necesita crear una zona segura para que sus más de 60.000 desplazados en el norte puedan volver a sus hogares porque la gente no quiere retornar mientras que Hezbollah tenga el poder de acción que todos sabemos que tiene. Cuando hablamos de poder de acción estamos hablando que es un ejército más fuerte que el propio ejército libanés, tiene 250.000 entre misiles y cohetes y tiene una fuerza de 100.000 hombres que además se estima que ha construido no menos de 3.500 kilómetros de túneles en el sur del Líbano con la idea de poder llevar adelante acciones como las que hizo Hamas el mismísimo 7 de octubre. Entonces el mensaje de Israel fue claro, nuestro límite es con el Líbano, no con Hezbollah. Y en eso también van los mensajes que están dando los políticos israelíes. El problema acá no es ni con la gente del Líbano ni con la gente de Irán. El problema es con el gobierno de Irán y con Hezbollah en el Líbano porque son la verdadera amenaza no solamente a los israelíes, al mundo entero porque recordemos que los secuestrados, por ejemplo, que se llevó Hamas a la franja de Gaza no son solamente israelíes. Hay ciudadanos argentinos, hay ciudadanos estadounidenses, hay ciudadanos de todo el mundo. Cuando Hezbollah pretende hacer lo mismo, cuando exporta el terrorismo no lo exporta solo israelíes, lo exporta todo el mundo. Y acá en Argentina lo sabemos muy bien, después lo que fue el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel en Argentina. Y lo mismo pasó en Bruselas y lo mismo sucedió con el vuelo a las chiclanas de Panamá un día después de haber sido el atentado contra la AMIA. Entonces el mensaje es claro, si se derrota a Hezbollah el mundo va a ser un lugar mucho más seguro. Mientras que Hezbollah mantenga su capacidad de destrucción, como la que viene siendo hasta ahora, el mundo es un lugar mucho más inseguro. ¿E Israel solo puede destruir la capacidad de acción de Hezbollah? Está claro que no. Necesita de su gran aliado. Aunque tiene Israel ya un sistema de defensa muy desarrollado, que es líder a nivel mundial, como lo es el sistema cúpula de hierro. No solamente cúpula de hierro, porque el sistema antimisiles es cúpula de hierro para cohetes de corto y mediano alcance, flecha 1, flecha 2 y onda de David. El sistema flecha 1 y flecha 2 que está hecho para misiles de mediano alcance es lo que interceptó en gran parte lo que se lanzó desde Irán en esta semana, de los 180 misiles. ¿Y por qué justamente no estamos hablando de muchos muertos de la israelí? Es porque Israel y Estados Unidos interceptaron varios de estos misiles. Y de hecho el único fallecido... Lamentablemente es un palestino también. Es un palestino de la ciudad de Jericó. O sea, la excusa de la causa palestina para generarle daño a Israel ya la conocemos. Es una táctica conocida durante muchos años y que lo único que hace es sembrar el terror y que no les importa en absoluto a los iraníes, a Hezbollah, la vida de los palestinos. Y te voy a decir algo que es muy paradójico. Yo creo que Irán entra en la definición de lo que es un tigre de papel. Un tigre que te puede mostrar los colmillos, que está dispuesto a atacarte, pero en realidad, puertas para adentro, está sufriendo una severa crisis institucional. Un presidente que no es elegido por amplia mayoría del pueblo, porque gran parte del pueblo iraní no fue a votar en las últimas elecciones. Tienen problemas económicos, tienen problemas sociales. Entonces, el régimen iraní en este momento no es un régimen que digamos, quizás como Rusia, como China o Estados Unidos, que tienen una capacidad total y por eso nadie se mete en inconvenientes con ellos. Sí, obviamente que tiene una capacidad de daño importante, porque lanzar la cantidad de misiles que se lanzaron en el último tiempo, solo en un día gastaron 300 millones de dólares en armamento. Y explosivos que fue lanzado de Israel. ¿Y qué hay del poderío nuclear de Irán? ¿Está activo o todavía es una promesa? Es una promesa que están alcanzando, que están prontos a alcanzar, y que si Israel cumple con lo que es conocido como la doctrina Beguin, de hacer todo lo que esté a su disposición para que un enemigo no pueda llegar a alcanzar la tecnología suficiente para tener una bomba nuclear, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en un futuro, porque ahora tenemos que ver la respuesta israelí al ataque de Irán. Y muchos están especulando que fábricas, o sea, más bien fábricas, te diría reactores nucleares, pueden llegar a ser uno de los objetivos del ejército israelí. No solamente eso, sino que quizás también el daño puede ser fuertemente económico, dañando los pozos de petróleo, que es la fuente de financiamiento primario de Irán. Las puertas se abren para un montón de conjeturas. Ahora bien, me parece muy interesante, si querés, podemos analizar brevemente, que en esta semana el expresidente de Irán, Ahmadinejad, dijo, creamos en Irán una unidad de élite para luchar contra la infiltración del Mossad en Irán, y nos dimos cuenta que quien comandaba esa unidad y sus 20 miembros eran todos del Mossad. O sea, evidentemente el servicio secreto israelí está activo, está activando en la región, y está muy metido en Irán. Y por eso se le pudo dar el golpe a Jeholá, porque está muy metido también. Tuvo toda la información. Ilan, para ir cerrando esto, que ya nos estamos quedando sin tiempo, dijo, ¿la situación hoy en Israel es mejor que ayer? Yo diría, por lo menos, que hay un optimismo, un cierto optimismo distinto al que había semanas atrás. Claramente, cuando se demuestra que el ejército israelí tiene la capacidad de dañar al enemigo, y no viceversa, o sea, el enemigo con capacidad no solamente de dañar al ejército israelí, sino a la propia población israelí, la gente en Israel va a tener un optimismo diferente, moderado, leve, pero optimismo al fin, a diferencia de lo que se vivió el 7 de octubre. Claro, que fue... Se está jugando ni más ni menos que la existencia del Estado mismo. Totalmente vulnerables. Esos golpes de efecto, bueno, también traen un cierto optimismo, y mismo estas noticias, Irán lanza 180 misiles y no muere ningún israelí. Bueno, si bien todo Israel estuvo bajo alarma, hay una confianza de que las cosas pueden ser diferentes. Y me quedaría con esa visión. Y lo último, ¿crees que la paz puede estar cerca? De la única manera en que la paz... Yo te iba a decir algo, hasta el 7 de octubre, yo te decía, la paz está cerca. Porque el 7 de octubre sucedió gracias a que Arabia Saudita se estaba acercando a Israel, e Irán no quería esto. En abril pasado, cuando Irán atacó a Israel, no solamente que potencias de Europa como Gran Bretaña o Francia defendieron a Israel, ni que hablar de Estados Unidos, sino que también varios misiles fueron interceptados por Arabia Saudita, Jordania, Egipto y otros países de la región. Entonces, los ataques de Irán y del eje chiita a Israel, mientras que sean contenidos por no solamente Israel y Estados Unidos, sino también Jordania, como fue en el último caso, y sumo a esto, Egipto y Arabia Saudita son una apertura a un camino de paz. Puede ser la creación de un eje anti-Irán que luego se convierta en un eje de paz. Porque sabemos que si Arabia Saudita se acerca a una paz con Israel, cosa que va a suceder, no dudo que va a suceder, va a traer la paz de varios estados árabes en la región, como Oman, por ejemplo, y otras tantas naciones que se tienen que acercar a Israel y se quieren acercar a Israel por necesidades en materia de seguridad, en materia de energía y un montón de recursos que Israel les puede proveer. Así que yo te diría, a medida que más ataques de Irán generen mayor defensa de posibles aliados de Israel en la región, yo veo que la paz puede ser posible y atentos ahí a lo que puede pasar en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Ilan Bushni. Siempre un placer hablar contigo. Vamos a seguir el tema, así que en un par de semanas volvemos a molestarte. Con gusto y nunca es una molestia. Chau, Ilan Yanatova. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.